Señores, buenas tardes, sean bienvenidos a esto que es Máxima Velocidad. Nos encontramos aquí en Jalapa, Veracruz. Platíquenos de su evento, cómo estuvo, qué tuvieron, qué vivieron. Bueno, pues más que nada era una convivencia para celebrar nosotros nuestro cuarto aniversario dentro del Club Back México. Este, ¿cómo se llama? Este club, bueno, ya cuenta más o menos con 12 zonas alrededor de la República y nosotros dentro del club llevamos cuatro años, quisimos hacer una convivencia con clubes locales y pues también hicimos la invitación extensa a clubes de fuera. Entonces, pues esto es lo que logramos y quisimos dar el plus con unos reconocimientos a los invitados. Ok, ¿qué más nos puedes platicar que tuvieron aquí en el evento? Pues nos acompañaron carros de varias zonas del país, los cuales vienen con muy buenas modificaciones. Esperamos que les haya gustado este evento y que hayan disfrutado los carros que vinieron. ¿Qué más puedes añadir sobre esto? Pues básicamente es una convivencia entre personas que nos gusta lo mismo, los autos y agradecer a todos los asistentes, a los participantes, a las personas que dieron un viaje desde fuera para hacer posible lo que hoy vivimos. Ok, ¿y qué invitación les van a dar ahora a los clubes? Bueno, pues de hecho a seguir conviviendo como ha sido todo esto, los carros en sí es el pretexto y es una pasión. Entonces, pues a seguir conviviendo. ¿Próximos eventos? Pues este, el más cercano, a lo mejor ahorita que se me viene a la mente, el Backfest de nuestro club. Viene más o menos dentro de 15 días en Toluca, en el Centro Dinámico Pegaso. Y de ahí en fuera, pues las invitaciones que caigan. Pues bueno amigos de Máxima Velocidad, pues aquí estuvimos en Banderilla, en un salón llamado Acosta. Y pues bueno, los dejo con estas imágenes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!